Soñar con ratas vivas. Hola, hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si desean saber más acerca de otros y complicados sueños, los invito a visitar nuestro sitio web mundosueños.com donde encontrarán mucho más contenido, muchísima más información. O comenten qué otro significado les gustaría saber. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Comenzamos. ¿Qué significa soñar con ratas vivas? El sueño puede tener múltiples significados, pues depende mucho de la acción que esté realizando en el momento. No es el mismo en el que la rata esté mirándote, comiéndose tu comida, te persiga, que te muerda o que esté escarbando tu basura. Pues más allá de su color o tamaño, aquí debemos evaluar la acción del animal y cómo te hace sentir. ¿Por qué soñamos con ratas? La interpretación de los sueños es algo sumamente complejo, pues no existe solo un significado para todos los sueños. Sin embargo, hay ciertas líneas simbólicas que nos pueden orientar sobre el por qué y el para qué de las mismas. Se dice que soñamos con ratas ya sea que estén vivas o muertas porque tenemos miedos, recores, pensamientos negativos en nuestro mundo inconsciente. Estos se manifiestan en nuestro mundo onírico o a través de los sueños y buscan que los tomemos en cuenta y los trabajemos. Es por eso que a pesar de que su simbolismo se considere negativo, no debemos rechazar el haber soñado con ratas vivas, pues ellas solo están intentando mostrarnos una parte de nosotros que debemos hacer conscientes. Soñar con ratas vivas que te persiguen. Si en el sueño las ratas te persiguen o se acercan a ti, significa que hay muchos problemas en tu vida que no has atendido y que ahora te están abrumando. También puedes representar a personas cada vez que se están acercando más a ti y cuyas intenciones no son nada buenas. En cualquiera de los dos casos debes estar atento a tus relaciones familiares, laborales y sentimentales cuando se te presenta este tipo de sueños. Soñar con ratas que te muerden. En este quizás la forma más negativa del sueño, pues el hecho de que te muerdan significa que definitivamente alguien muy cercano a ti te está traicionando y ya no hay vuelta atrás. También puede significar que tú o un ser querido pueden estar presentando una enfermedad y aún no lo saben. El sueño con ratas dentro de tu casa. Este sueño tampoco representa algo positivo, pues el hecho de que estén en tu casa significa que hay muchas personas cercanas a ti que están contaminándote con su mala energía o incluso están planeando hacerte daño. ¿Existe algún simbolismo positivo en el soñar con ratas vivas? Esta es una de las dudas más frecuentes que, bueno, pues como puedes ver, no son muchas las cosas positivas que se hablan de soñar con ratas vivas. Sin embargo, existen situaciones que sí se pueden considerar como positivas. La más positiva es soñar con que se logran cazar o atrapar esas ratas, pues significa que has aprendido a mejorar tus problemas y a manejarlos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero haber podido aclarar todas tus dudas. Conmigo hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!